Música Seguimos aquí contigo en Vivencias de Fe porque Dios es bueno No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios No importa lo que tu hayas hecho Cuanto hayas pecado, de que color sean tus miserias O lo que estas haciendo ahora Este programa que tu estas sintonizando en este momento No ha sido coincidencia Porque Dios quiere tocar tu corazón como lo ha hecho en la vida de Eugenio Como lo ha hecho en la vida mía que me ha sacado del fango Y como lo hacen todas las personas que están aquí Diciendo que la vida y que la familia tiene valor Y que tiene bendición Eugenio que bonito que lo has vivido en tu familia Y hay un dato que me compartías hermoso Como también Dios te regaló una tía que fue muy especial para ti Alguien que era, llegó a la casa Y Dios le pareció bien hacerla a tu tía Cuéntanos un poquito Bueno, creo que mi historia Incluso mi forma de ser Y también mi cristiandad Hay que llevarlo hasta allá Se la debo mucho a tía Sofía Paz de cáncer, también murió Ella Cuando mis papás estaban trabajando duro Para darme la vida que yo tenía La que estaba en casa Preparándome comida Ayudándome a hacer las tareas Cuando tronaba La que me arrullaba La que Cuando me daba miedo Si en la noche tenía una pesadilla Incluso mi mamá estando en su habitación A donde iba era donde tía Y tía Creo Creo que sin tía Sin ese factor Que tía Para ponerle El contexto a todos Tía Tía era el servicio de mi casa Pero mis padres Se hicieron amigos de ella Tía Sofía Y hizo un servicio real Y Le sirvió a ti Sí Pero 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 ya no era una empleada Duró 28 años en la casa Era una servidora Una familia de la casa Luego Luego que enfermó Le dio Le salió un tumor en el cerebro Le dieron las opciones De si se operaba O ya Le contaron unos 6 meses de vida Ella decidió no operarse Y vivir dignamente El tiempo que le quedara Duró 4 años Después de esa noticia Ella Wow Tía 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 fue quien Me dio el amor Me llenó de amor Yo digo que Que si hubiese sido solo Una Un servicio frío En mi casa Creo que Que yo fuera una persona distinta No fuera tan cariñoso Fue un regalo de Dios Para ustedes Como familia Sí Mi mamá y mi papá La aman La adoran Mis dos hermanas también Y tu papá y tu mamá Que bonito Fajándose Porque nos decías Que eran esas personas Que quisieron echar para adelante Y crecer Que bonito Porque se puede crecer Dios no te coarta Tú tienes derecho a crecer Pero con las armas de Dios Pero fíjate en la importancia De lo que es el servicio O sea No importa el trabajo que tú hagas Cuando tú lo haces de corazón Hay fruto Más allá del trabajo Que tú estás haciendo Hay un fruto Y yo soy un fruto Del trabajo Del empleo De Sofía De mi tía Y Igual Creo que Que yo no fuera quien soy hoy Si tía Sofía No hubiese jugado ese papel Qué bonito es honrar Qué bonito es Es recordar Las personas Este programa Lo siento Tan diferente Pero tan reflexivo Porque No Me siento en contacto En el amor de Dios De tantas personas De tantas personas Que nos construyen Al oír tu historia Veo Que nosotros somos Un proceso Donde mucha gente Amasa Donde mucha gente encuentra Y ese joven Que andaba buscando Una identidad Buscaba Andaba buscando Aceptación Y aprobación Un día encontró Nuevas fuerzas Sí señor Hubo un encuentro Donde Donde él Cómo se da ese encuentro contigo Ese quererte comprometer Y tus amigos del coro También Como que vieron Que Eugenio Que era un muchacho Bueno Inquieto Pero como que cambió Esa es una historia Interesante Seguro mucha gente Que ha conocido al señor En época de colegio Le pasa algo similar Pero sobre todo En aquel verano Del 96 Se volvió moda Fue en ese momento En donde en la República Dominicana Los grupos de oración Como que explotaron Y había mucha renovación A nivel de carisma Valga el nombre Renovación carismática Nuevas fuerzas Se reunían en el colegio Arroyoondo En donde yo estudié Y ahí había Mi curso Yo tenía un grupo De amigos Músicos Artistas Ya desde pequeños Éramos nueve Comenzamos a ir al grupo Porque una chica Que nos gustaba A todos Nos invitó Así Así es Tienen un don Muchas chicas Mucha gente Mucha gente Con que el amor Ha caído Ahí No, no, no Y tiene El señor se la busca Para que tú llegues El tema es que Fuimos Y lo primero Que me captura Es la música Siendo yo músico Ya no eran Las canciones de iglesia De las señoras ¿Verdad? Era algo Con guitarra Con batería Con bajo Con teclados Estaba en aquel momento El ministerio Que seguro Tú recuerdas Muchos aquí No Porque tú y yo Eramos Que dio carpeta De la buena En ese tiempo Y que por cierto Se están reuniendo Otra vez Ya luego te hablo De eso El tema es que Que Con el pasar Del tiempo Mis amigos Poco a poco Se fueron yendo Y yo fui el único Que quedó Nuevas fuerzas Cambió mi vida Ahí el señor Se derramó Con mucho poder Y utilizó mucho Lo que es el arte Y el arte Es mi idioma Así que Fui del grupo Obviamente De toda la gente Que entra Siempre hay un Un por ciento Que sigue adelante ¿Verdad? Fui del grupo Que siguió adelante Y bueno Aquí estoy sentado Contigo Parece que todo lo que Es expresión Arte Originalidad Ideas Creatividad Te apasiona Pero me gusta Como recuerdas A tus amigos Y yo quisiera Que hagamos una reflexión Porque recuerdas Tus amigos Que no eran de la iglesia Y de alguna manera Dios permitió Que ellos Te respetaran O a veces Te excluyeran Pero sin maltratarte Y a veces Pensamos Que tenemos que romper Con gente Que no ha tenido El encuentro En vez de nosotros Estar ahí Testificando Y quedarnos Entonces Hay jóvenes Que nos están oyendo Ahora O adultos Que han cambiado Su vida Y ya Quieren vivir Diferente Tienen ese conflicto Pero yo amo A mis amigos Pero quiero la iglesia Es que la fe Es un intercambio Cuando tú conoces Al Señor Cuando tú vives En la metanoía Lo que te pasa Es justamente eso Tú Por ese amor Que viene del Señor Él no te pide Un cambio Es que tú mismo cambias O sea Tú mismo Comienzas a anhelar A anhelar cosas diferentes Lo que te gustaba antes Te deja de gustar Lo que te gusta ahora No es lo que le gustaba A la gente Con la que tú te juntabas antes Entonces Comienzas a migrar Pero no necesariamente No necesariamente Porque a veces sí No necesariamente Significa que pierdes Tu pasado Y pierdes tu identidad Todo lo que tú eras A menos que Que sea un contraste Muy fuerte Y a veces Sí lo requiere Vuelvo y digo Y hay que subrayarlo Pero estos amigos Que hemos crecido Del colegio Todavía Hace poco Nos reunimos La promoción Del colegio Y me preguntan ¿En qué tú estás? Y yo bueno Estoy de gerente En Televida Hago un par de revistas Tengo una banda Y me dicen Guau Eugenio De día ya Tú estás en esto Y me felicitan Y me dicen Qué bueno Pero luego Más ya En un plano Más íntimo Son Es a donde me Que se acercan Cuando necesitan Un consejo Porque saben Que de mi parte Y lo dijiste Con alegría Estoy en una revista Estoy en Televida Estoy ayudando Porque como dice El Papa Aquí Papa Francisco Bendito Papa Caramba Dejen la cara De luto y de funeraria Y anuncian la verdad Pues seguimos En vivencias de fe Luego de esta pausa En la vida de Dios En Eugenio Pérez Me sorprendió tu voz Hablando en mi corazón Y me llenó tu paz Con la luz de tu